Bueno, a esta hora, ya luego de tener estas magníficas presentaciones, mientras que esperamos el nexo y el contacto que tendremos a través de telemedicina de MinSA con la doctora Mónica Mesa, se están haciendo las correcciones técnicas necesarias. En primer lugar, quiero agradecer a Saúl Montenegro, una persona dedicada durante toda su vida, al igual que quienes lo precedieron, a la gestión de las emergencias. Entonces, actualmente en el contexto de desarrollar lo que es la profesionalización de quien administra un incidente, la normatización, el ejemplo de los modelos exitosos, en este caso en Latinoamérica, Chile, de qué hablar de primer mundo. Sin embargo, nosotros estamos abocados siempre a que como conjunto, como comunidad que pertenecemos al sector salud, estemos detrás de esas mejoras, estemos detrás de esos ejemplos exitosos. Y mientras que se enlaza el link del Zoom, queremos que el panel, el comandante Jo, la ingeniera Loren Ruiz, puedan, digamos, dar algunos comentarios acerca de lo vertido hasta ahora, y pueda recibir algunas interrogantes que quizás en el público existe en este momento. Los invito a pasar a la mesa, por favor, ingeniera Loren, por favor, licenciado Jo. Es muy importante tener presente de todos los aspectos de los que se constituye un incidente, como señalaba bien Saúl Montenegro, desde el antes, del durante y el después, y en todos los aspectos que involucran el desarrollo de un sistema de comando de incidentes. El Ministerio de Salud lo ha entendido claramente, la Dirección de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres ya inició la acción de convocar una emergencia, ponerse a disposición de quien lidera y de quien comanda el incidente, porque no somos entes aislados, sino debemos de funcionar todos inmersos en una misma dinámica. Un ejemplo de eso se inició en el incendio de las Malvinas, y poco a poco se están viendo mejoras en una serie de incidentes de los que posteriormente se han ido presentando. Quiero dejarle la palabra al licenciado José Jo, para que emita algunos breves comentarios, mientras que ajustamos la parte técnica, por favor. Bueno, bueno. Resaltar lo que, bueno, Saúl y los ponentes vienen presentándonos el día de hoy. Algo que debemos enfatizar en el sector salud es, primero, encajarnos en los objetivos para buscar mejoras. Esas mejoras continuas que se van a dar de manera permanente. Una de las alternativas que nos presenta las Naciones Unidas en los Objetivos para un Desarrollo Sostenible, tenemos que enmarcarlo y enfatizarlo en el Objetivo 3. El Objetivo 3 es el objetivo el cual tenemos que desarrollar, salud y bienestar. Y por qué quiero resaltar esto, porque el trabajo de gestión de emergencias está en función a los resultados que vamos a tener para poder manejar de la manera correcta. Si bien es cierto, alguna de las alternativas que podamos también presentar en el sector salud es el tema de la cooperación internacional. Si bien es cierto, el presupuesto en los diversos hospitales y a nivel del Estado es reducido, pero podemos enfatizar y englobar sobre normas internacionales, normas nacionales para buscar alternativas. Uno de los otros aspectos que hay que resaltar, lo que Saúl menciona, es el metaliderazgo. Algo que recién en los dos últimos años se está dando con fuerza. El ser líder ya no es una cualidad suficiente para manejar una institución. Bueno, tenemos que ir más allá del liderazgo, de las vallas que uno pueda pasar. Yo realmente hay muchos aspectos que hay que abordar y tocar, pero eso es lo que quisiera básicamente resaltar y que esto sea un análisis interno que nos permita también tomar acciones desde el punto de vista donde nos encontremos. Hay responsabilidades de los equipos de primera respuesta, hay responsabilidades de los hospitales, de los profesionales que estamos acá, y tenemos que sumar. Si bien es cierto, ya la época crítica de que todo es un problema, tiene que pasar a la historia y busquemos darle solución. Le paso el micro para que continúe, Lauren, por favor. Sí, en realidad, luego de escuchar las exposiciones, si bien es cierto, he llegado preocupada, ahora me voy más preocupada por indagar cuál es el método correcto para poder intervenir adecuadamente. ¿Qué sucede? Que en realidad cuando se investigan las causas de un incendio, a las finales se llega a la conclusión de que fue un factor humano el que intervino en este hecho, ¿no? Entonces, acudiendo a la mejora en la causa básica, yo diría que primero tenemos que tratar de reunir los esfuerzos de los diferentes involucrados para poder salir adelante con este tema. ¿Qué sucede? Aquí se ha hablado de separación de ambientes, de confinamientos, de aislamientos y todo lo demás, pero hay un factor que no vamos a poder controlar, ¿no? Y es la contaminación del aire, que esa no se va a detener en un solo espacio porque respiramos el mismo aire y los ambientes están alimentados por sistemas de aire acondicionado o por equipos de renovación de aire que van a tomar el aire de dónde, de dónde se está produciendo el incendio, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de un envenenamiento de repente no a un nivel significante, pero envenenamiento al fin, ¿no? Entonces, habría que considerar también ese factor. Lo otro es en relación a lo que es el equipamiento mismo de los servicios de salud, ¿no? De qué están compuestos los mobiliarios, ¿no? Sabemos que las últimas tecnologías nos permiten contar con materiales ignífugos, ¿no? Y hacia eso nos debemos de enfocar, ¿no? Entonces, yo sugeriría desde mi punto de vista incorporar dentro de este tema a los profesionales de ingeniería mecánica que ven la cuestión de materiales y también los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de ventilación, forzado, natural, ¿no? A trabajar en forma conjunta, ¿no? Y a los ingenieros químicos que nos van a dar más visión sobre las sustancias químicas que se están manejando y cómo podrían controlarse, ¿no? Porque esto hay que detenerlo en el punto de origen, desde que ingresan. Y bien es cierto, los planes de contingencia se están haciendo quizás como una fotografía, como una cuestión transversal. Sin embargo, el proceso es continuo, es cambiante y se tiene que ajustar a eso, ¿no? Y en la práctica, en lo que es este... Haciendo una analogía con construcción civil, uno va haciendo el hiper, lo presenta, pero en campo es otra realidad, ¿no? Es otra realidad y que uno en campo tiene que estar este modificando. El plan solamente sirve como una referencia para tomar los lineamientos básicos, pero en campo es donde se tienen que hacer los ajustes del día a día, de la hora a la hora, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario en relación a todo lo que he escuchado hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Tenemos por canales internos la comunicación que la doctora Mesa se va a interconectar vía Zoom a las 11 y 40. Mientras tanto, una reflexión por el lado nuestro, por el lado de salud. Esta actividad, este foro, es un espacio en el que queremos presentar problemáticas. Problemáticas que no buscan politizar el asunto. Problemáticas que nos tienen que hacer pensar que el riesgo incendio está en todos los planes de respuesta de todos los hospitales y de todas las instituciones que nos dedicamos a salud. ¿Que tenemos dificultades en la infraestructura? Sí. Como bien comentó el comandante Panizo, y esto como adelantándome un poco a las conclusiones, porque probablemente por el tiempo, la parte final la desarrollará la doctora Mónica Mesa vía Canal Zoom. Tratar de implementar sistemas de alertas, alarmas, o de lucha contra incendios en establecimientos, muchos de los cuales pueden tener hasta más de 100 años, como los hospitales centenarios que tienen problemas, incluso con las cuestiones de patrimonio nacional, y que no se pueden tocar ciertos edificios, es un problema. Lo hemos visto en algunas reuniones. Poder intentar sobrecargar más la red eléctrica de los hospitales, que tienen que implementar costosos equipos de atención de pacientes cada vez más delicados en las salas de shock trauma, cirugía, intensivos y los intensivos especializados, como ya se han comentado. Sobrecargar más las líneas. ¿No será aumentar el riesgo si es que colocamos algunas cosas? En realidad, cada hospital tiene una problemática. En realidad, cada uno de nosotros conocemos nuestros hospitales, sin embargo, necesitamos, en primer lugar, vencer la barrera de que quien es el gestor del área que puede tener más riesgo, deba de conocer y deba de aceptar tener el apoyo y la capacitación necesaria para informar de los riesgos que se presentan en cada área. Algunas veces solo nos contentamos con una llamada telefónica, un WhatsApp, pero no hay un documento, no hay algo que nos ayude a nosotros a registrar los incidentes pequeños que ocasionalmente se van sumando en los diferentes momentos. Algunos incidentes no tienen relevancia y, sin embargo, generan gran bluff, digamos, mediático, como lo que yo mencionaba acerca del incendio en el Hospital Cayetano Heredia, que rápidamente fue aclarado por las redes porque no había ningún incendio. Lo que había era un recalentamiento de una faja y no se produjo ninguna situación especial. Pero adicionalmente a vencer, digamos, y a dar este acercamiento con los que deben de retroalimentar a los que nos dedicamos a gestión de riesgos sobre las condiciones, porque no podemos humanamente estar en cada rincón y en cada área de los lugares donde está el riesgo, es algo que debemos de conocer y debemos de tratar de desarrollar a través de los grupos de trabajo de gestión de riesgos en las reuniones que convocamos. Normalmente estas reuniones tienen una presencia, sin embargo, se debe de desarrollar, digamos, una mayor estrategia para que las reuniones estén todos los que toman decisiones en las instituciones y poder priorizar las cosas que se requieran. Porque muchas veces, siempre, las personas que requieren equipos biomédicos con altos consumos de energía, ventiladores, monitores, diferentes arcos en C y cosas que jalan energía eléctrica, es necesario poderlo regular y regularlo con el ingeniero eléctrico especialista de la institución o convocado a través del área que le corresponde, a través de, sea Dijer o a través de las estancias respectivas. Lo otro es que la cultura de riesgo es una cultura que necesitamos seguirla desarrollando. Estamos iniciando, creo, una cultura de riesgo hospitalario en gestión de riesgo de incidentes, de emergencias y desastres. Algunas veces vemos con, digamos, bastante algarabía las fiestas de fin de año o las fiestas nacionales y sobre todo en las fiestas de fin de año vemos los concursos de nacimientos, donde cada nacimiento tiene muchísimas luces, donde son muy bonitas, hay mucha algarabía por el reconocimiento, pero ese también es una causa frecuente de incendios. Algunas veces podemos quedar como los insensibles o como los grinch del riesgo, pero tenemos que ser conscientes de ir midiendo nuestros riesgos. Nosotros queremos agradecer a todos, todavía tenemos unos minutos en los que estamos esperando la conexión con la directora de gestión de riesgo, esperemos que este finalmente se pueda lograr, pero estas son reflexiones sencillas. Adicionalmente, pensamos, al menos en el hospital Cayetano Heredia, que el enlace, digamos, el partner natural para la gestión de riesgo en los casos de evacuaciones, en los casos de lucha contra incendios, son obviamente las unidades de bomberos local, situaciones que nosotros nos vamos, digamos, generando poco a poco. Y estas unidades tienen gente a disposición, gente con bastante empatía, personas que están motivadas para desarrollar preplanes, esquemas, ejercicios, y cosas que necesitamos hacer porque ellos deben de conocer completamente nuestras instalaciones para en el momento en el que se decide o se da la necesidad de una evacuación, podamos nosotros estar pendientes de tener que convocar y gestionar el incidente que se presente en la magnitud en la que se presente, al menos con la funcionalidad de la cual podremos haber mejorado luego de tener estas, digamos, reuniones, preplanes, esquemas, flujogramas y priorizaciones según las áreas. Eso es parte de lo que creo es la tarea inicial que tenemos que desarrollar y nosotros estamos pendientes de cualquier necesidad que en el área del Hospital Cayetano Heredia los miembros del grupo de trabajo tengan, en el área con la unidad de bomberos de la compañía 65 de San Martín de Porres. Estamos siempre enlazándonos para tratar de también resolver algunas coyunturas propias de los servicios de emergencia, las camillas, la salida rápida de las unidades, y hay mucho trabajo que hacer al respecto. Queremos darles, si es que hay alguna pregunta, para que el humanante Saúl Montenegro, el licenciado Jo, la ingeniera Loren, puedan responder, mientras que vamos viendo y ajustando si es que está entrando la señal del link del Zoom. Gracias. Acá hay una pregunta de la doctora Frinedes Ramavides. Muy buenos días a todos. Yo felicitar a Raúl realmente por este foro, me ha parecido impresionante. Yo soy jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas. Yo quería, no sé, comentar si el hecho de poder adaptar la antigüedad de nuestros hospitales, pero por ejemplo, poner, qué sé yo, cortafuegos, la red de agua, las alarmas, como mencionaba el ingeniero Panizo, que el poner, por ejemplo, una red de agua en el 100%, o señales de alarma en el 100%, eso podría adaptar a estos hospitales hasta que haya pues la posibilidad de tener uno en las mejores condiciones. Eso es demasiado caro porque yo creo que hay cosas sumamente, medidas de intervención que ya están demostradas, ¿no? Entonces yo, yo realmente de ignorante quería hacer la pregunta. Sí, doctora Zalmadides. ¿José? Sí, acá el comandante José Jo. Bueno, es cierto. Bueno, demanda un presupuesto, es un presupuesto adicional, sobre todo en el sector público, la planificación del gasto del año 2019 se realiza un año anterior y lamento comunicarles que nuevamente para el año 2019 no están consideradas la implementación de la red contra incendios ni los sistemas de seguridad. O sea, tendríamos que esperar hasta el 2020. Esa es la realidad y eso sería pues un punto para poder trasladarlo y en el futuro tendría que convertirse en una política de Estado para que los hospitales cuenten con las medidas de seguridad mínimas para la atención de todos sus pacientes. formular un proyecto de rehabilitación o mejoramiento de una infraestructura cualquiera que sea involucra un tiempo donde se elabore el expediente técnico de acuerdo a las partidas, sean instalaciones sanitarias, sean sistemas contra incendios, o sea, eso es rentable cuando es una edificación nueva. En el caso de los hospitales aquí muchos ya datan de los cerca de los 100 años, ¿no es cierto? Entonces, disculpen la crudeza, pero yo más pensaría en edificar edificios nuevos con nuevos estándares, ¿no? Sería mucho más rentable, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, a los actuales hospitales pues tendrían que hacerse las modificaciones mínimas, pero ustedes saben que en el Estado el proceso de asignar presupuestos demora, ¿no? Entonces tenemos que evaluar qué cosa nos conviene más como Estado, ¿no? Y bueno, la otra medida sería disminuir el índice de morbilidad, ¿no? En la que ustedes de repente pueden entrar con mucho más fuerza, Prevenir para que menos personas lleguen al hospital, ¿no? Sí, yo quería contribuir en algo, la experiencia que tenemos junto con el área de gestión de riesgo en el hospital. Nosotros nos acercamos a nuestras unidades de bomberos en tiempos anteriores a solicitar el plano de ubicación de los hidrantes alrededor del hospital. Realmente nos los mostraron y existen alrededor del hospital. Pero, ¿qué es lo que pasa en una ciudad donde algunas veces hay conexiones clandestinas? En una sociedad donde, digamos, las licencias de construcción algunas veces se dan y, digamos, afectan a veces las conexiones de agua de los hidrantes de la calle. Un ejemplo bien claro es lo que ocurrió frente al hospital Noguchi, acá presente entre nosotros, en que se dio licencia a un edificio muy grande y el hidrante quedó atrapado en medio de la construcción, el que estaba frente a la calle Loi Reyes. Y existen una serie de condiciones que hacen que nosotros de alguna manera, algunas veces en reunión con CEDAPAL, les planteemos, y este es un pedido porque, digamos, como parte también de las conclusiones que me estoy adelantando por la hora, esto es una convocatoria multisectorial en el que CEDAPAL debe de evaluar si sería factible que los hidrantes queden dentro de los hospitales antiguos, se establezca una red de hidrantes dentro de los hospitales para que al ingresar un vehículo que, digamos, sea, digamos, tipo Spartac, los que tienen su capacidad para emitir agua y apagar los incendios, estén cerca de las áreas donde están justamente los lugares de mayor riesgo del hospital. Y esas cosas, pues, las hemos visto en cuanto a la limitación de presión de agua que siempre tienen todos los incendios, por más que se priorizan la presión de agua para los lugares donde hay emergencias, que es la función de CEDAPAL en los momentos de los incidentes. Sin embargo, cuando hubo la restricción severa de agua el año pasado, cuando hubo, digamos, la necesidad de traer las cisternas de las que mencionó el comandante Panizo acerca de que pueden durar cinco minutos para apagar un incendio, movilizar una cisterna de 12.000 galones que vino desde Carabahillo trayendo 12.000 galones para, digamos, el abastecimiento de agua en la restricción del hospital, demoró casi más de dos horas y media por el tráfico. Y el tamaño de la cisterna asociado al tráfico que estaba fuera del hospital no permitía sino más que cerrar las calles y poder hacer una serie de maniobras para que la cisterna pueda ingresar al interior del hospital y con todas las limitaciones que tenemos. Esto da para muchísimo, da para muchos enfoques la situación y nuestra perspectiva es netamente la concertación para buscar, digamos, lineamientos y tener, digamos, de alguna mente argumentos para plantearnos soluciones de mitigación de bajo costo en donde el funcionamiento de los equipos humanos, médicos, brigadistas, equipos de primera respuesta, bomberos, policía y quienes estén pueda, de alguna manera, darnos esta perspectiva de que un incendio puede ocurrir en un hospital o puede ocurrir cerca del hospital y sea necesario evacuar a la gente. Yo pasé inicialmente un video corto de un incendio en un hospital fuera del país en donde se necesitaron casi la misma cantidad de brigadistas evacuadores para sacar a todos los pacientes y si nosotros en algún momento tenemos 460 pacientes hospitalizados probablemente necesitemos medio millón, medio millar o 500 personas con capacitación en evacuación para poder ir priorizando las áreas de confinamiento hacia áreas más seguras o de salida del hospital y eso son cosas que están pendientes en los planes iniciales en los pre-planes que podemos nosotros discutir con digamos nuestra área nuestra unidad de bomberos la San Martín o la departamental de Lima Norte esos son temas interesantes los dejamos a la elección y vamos a ver si es que finalmente ya va a entrar ¿sí? ¿sí? entonces mientras que esperamos unos minutos para la conexión con la doctora Mesa si es que hay algún otro comentario pero muy breve por favor la arquitecta Romero buenos días con todos solamente para un poco acotar lo que la doctora ha preguntado con respecto a la implementación bueno tengo entendido y creo que ya se maneja hace muchos años una herramienta técnica que es a nivel internacional de la OPS y la OMS que es una herramienta la cual trasluce cómo se encuentra una edificación hospitalaria que es el índice de seguridad hospitalaria este documento técnico si bien es cierto hay que realizarlo y ejecutarlo porque la parte final y la más importante es el plan de intervención entonces un arquitecto y un ingeniero y un personal de salud son quienes hacen la evaluación a un hospital entonces en coordinación con el director y el área de gestión de riesgos van a priorizar los elementos que se van a cambiar ya tienen que ver las necesidades más importantes cualquier cosita yo les dejo mi tarea mi tarjeta perdón y me encanta apoyar a los jóvenes ha salido mucho gracias